a platicar con mi amigo, mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso, para hablar de las distintas situaciones que están dando vinculadas, por ejemplo, al tema de Venezuela. Así es, tocayo, un gusto de nuevo estar contigo y con el auditorio. Justamente esta semana y la semana anterior se han estado desarrollando, digamos, a lo largo de este mes, distintos eventos alrededor de Venezuela que no solo tocan a Venezuela, sino a Estados Unidos, a distintos países, y es una situación incluso geopolítica. ¿Por qué lo menciono? Porque, pues como recordará el auditorio, pues obviamente se autoproclamó Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, como presidente a raíz de justamente que, digamos, el presidente Nicolás Maduro tomó el poder en forma fraudulenta y a través de una interpretación obviamente Juan Guaidó tomó el poder. Presidente dictador, ¿no? Ya lo podemos llamar así porque finalmente las urnas no lo... O sea, hizo una elección a modo, como esas de quién ganó 99% a favor. Así es, y está tomado incluso el INE local, el INE de Venezuela, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, no recuerdo cómo se llame, pero justamente el de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en términos geopolíticos? Sobre todo porque Venezuela es el segundo mayor país con reservas petroleras, tal vez el primero o segundo de acuerdo con la contabilidad. Y por eso lo hace extraordinario, ¿no? El desastre económico, un país de rentas medias, no había ocurrido en la historia de la humanidad que se hiciera un país de rentas bajas. Es decir, el desastre económico de Venezuela, hay que tener talento para destruir una economía que está próspera. Y en 20 años, además. Y en 20 años, pero lo que ha hecho Maduro es ya... No, ya es extraordinario. Es extraordinario. Merece un premio Nobel bizarro, digamos, de economía. Así es. Por la capacidad de destruir valor en tan poco tiempo. Y es en gran medida por, digamos, la injerencia de los cubanos, la injerencia de gente que no tiene la menor idea del manejo de la economía. Y lo importante aquí es, pues, obviamente, el tema este de petróleo que te mencionaba, ¿no? El 95% de las exportaciones de Venezuela se van a distintos países, son sus exportaciones. Es casi, casi un mono exportador, por así decirlo. Lo demás tal vez son temas de agricultura, etcétera, pero bueno, pues no es de gran relevancia. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Pues, obviamente, Estados Unidos impuso sanciones a PDVSA, que es el Pemex de allá. Y el problema principal es que le están cortando todos los fondos, todo el ingreso de dólares que estaba ingresando a Venezuela. Y esto, pues, obviamente, está ahorcando al régimen de Maduro. Y es la primera vez, además, es interesante que lo mencionas, porque durante la administración de Obama, en los ocho años, Obama fue muy cauto, digamos, no quiso abrir ese frente realmente. Tenía muchos problemas. Bueno, sabía lo que había ocurrido en Libia, obviamente, Siria, etcétera. Y dijeron mejor a los venezolanos, no los tocamos. Pero es la primera vez que toman una sanción fuerte contra Venezuela, que le vende básicamente el 80% del petróleo. Y que, además, para el funcionamiento de PDVSA, importa, me parece, una parte importante, digamos, de los... De refinación, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, pues, lo interesante aquí, justamente, a tu comentario, yo creo que es que Estados Unidos se volvió, era el primer importador a nivel mundial de petróleo y derivados, al menos de petróleo. Desde el 2017 se volvió exportador neto. En otras palabras, exporta más de lo que importa. ¿Por qué? Porque tiene ahora la tecnología esta famosa del quebrantamiento de piedras de lutita. Entonces, está produciendo mucho petróleo y mucho gas para su autoconsumo, incluso para exportar. Y eso permite, entonces, a la administración de Trump, con este desenvolvimiento de este mercado, imponer sanciones que, obviamente, están totalmente mermando al régimen de Maduro, están tratando de diversificar, por así decirlo, con China y Rusia, pero el problema es... No hay mercado. No hay mercado. Y para darte un ejemplo, Citco, que es una empresa que era mayoritariamente del Estado venezolano y que está basada en Estados Unidos, es una refinería. Cuando vas a Boston, hay ahí un señalamiento muy famoso que dice Citco, justamente. Entonces, obviamente, lo embargaron, por así decirlo, a Rusia y a China. Entonces, al 50% de esa empresa ahora es de Rusia. Bueno, ¿te acuerdas que a través de Citco, en su momento, ese sí presidente, porque así lo habían elegido los venezolanos, Hugo Chávez, regalaba combustible barato en Nueva York a las zonas pobres? Se decía una cierta publicidad. Pero bueno, vaya que se han hecho extraordinariamente mal las cosas vinculadas a ello. Ahora, ¿cómo observas, digamos, desde la óptica del poder o el aparato militar venezolano? ¿Crees que existen buenas posibilidades, ya sin dinero, que haya un cambio de régimen? Yo creo, sinceramente, que... De hecho, en los discursos de Maduro se habla mucho del poder cívico militar. Es como si estuvieras hablando de Cuba. Porque están, digamos, el poder cívico, pues obviamente Nicolás Maduro, que no es militar, y los militares, al menos los altos rangos de la milicia o de los militares en Venezuela, están ya en un régimen, digamos, como mafia. Ya cualquier movimiento que hagan es irse al abismo. En otras palabras, se están yendo juntos al abismo. Y si cualquiera de ellos toma alguna decisión que pueda perjudicar, digamos, como el dilema del prisionero, que pueda perjudicar al otro, pues obviamente los dos se friegan. Entonces, yo creo que ahí el tema principal es, digamos, varios factores. El primero, el desenvolvimiento de la economía, que ha sido desde el régimen de Maduro hasta ahora, le tocó la mala suerte y otras partes... Digamos, desde Hugo Chávez ya la cosa no iba bien. Pero con... De verdad, es que es portentoso lo que... Se requiere un talento especial, si uno piensa en la capacidad de destruir valor que ha tenido Nicolás Maduro. Impresionante. Porque yo no tengo noticias, ni incluso en Zimbabue, ¿te acuerdas cuando hubo una hiperinflación? Sí, eran millones de porcientos. Bueno, aquí son dos millones de porcientos. De porcientos, así es. Es una cosa que no se ve en la historia económica. Se quema tu dinero en tu bolsillo. En tu bolsillo, sí. En cuanto lo recibes, lo tienes que gastar. Yo creo que en un millón por ciento un día hice la cuenta y si un litro de leche te costaba 20 pesos hoy, mañana vale 500. Así es. Entonces, si ves un producto, pues lo abrazas. Lo abrazas. Ahora, hay otro aspecto importante de lo que acabas de mencionar, Tocayo, y es el tema de Estados Unidos y su transformación energética. Porque ellos a través del fracking lo han logrado y justamente hace un par de días veía que México, el presidente de la República así lo decía, pues no vamos a utilizar el fracking como modo de producción. Y sí que es una gran oportunidad, sobre todo porque compartimos la misma falla geológica que ha hecho como un gran productor a Texas. Bueno, pues se extiende hasta Tamaulipas. Hay gran potencial en ello, tanto en gas como en petróleo y parece que... Y justamente no lo va a querer hacer por consideraciones ambientales, porque hay mucho debate entre si el fracking es bueno o no para el medio ambiente. Pero además no son zonas hasta donde entiendo, a lo mejor habría que preguntarles. Son desérticas. Son relativamente desérticas. Así es. Como que no hay gran cosa. Entonces, yo creo que, como te decía, el tema de Venezuela es económico, segundo político y finalmente social. Entonces, yo creo que la negación, incluso hasta ideológica, de que un país socialista, comunista como Venezuela, como lo convirtieron, esté en una crisis tan profunda, incluso para intelectuales de izquierda a veces en nuestro país, es inaudito. Pero, sin embargo, pues manejaron, hay que ser muy pragmáticos, manejaron muy mal la economía, manejaron muy mal hasta su situación geopolítica. Yo te diría que Chávez era hasta un poco más hábil en temas geopolíticos. No, bastante más hábil. Tenía a los iraníes en la bolsa, tenía a los enemigos de Estados Unidos. Sí, digo, uno podría no estar muy de acuerdo porque hacía lo mismo que Maduro, pero con peor tino, en donde decía, y aumentamos el salario mínimo 30%, ¿no? Pero nada de Maduro es que no entiende, difícilmente se podría tocar la nariz con el dedo y ya ves que realmente es un portento en el mundo al revés, la capacidad que de verdad ha tenido de destruir valor en tan poquito tiempo. Y parte de todo esto, como te decía, Citgo, que es la empresa refinadora de Venezuela en Estados Unidos, ya están hablando, incluso el senador Marco Rubio, que es gran crítico del régimen de Maduro, están hablando de que el presidente Guaidó va a nombrar un nuevo consejo de administración de esa empresa justamente para quitarle el control a Maduro y ahorcarlo aún más. Es decir, ya está a puntito de ser ahogado y nada más se están salvando. Ahora, yo no sé qué tanto le ayuda a la causa venezolana o de la oposición venezolana estos mensajes de Trump en cuanto a una posible intervención militar, porque eso sí que América Latina lo tiene muy bien registrado, las intervenciones militares de Estados Unidos no suelen terminar en buenos términos, por un lado, y sí que puede lograr cierta atracción nacionalista entre los venezolanos para tratar de resistir y eso le puede dar un aire a Nicolás Maduro que podría evitarse, porque justo hoy escuchaba a una analista, la que estaba encargada de los asuntos cubanos en Estados Unidos durante décadas, y ella decía, pues nunca fue buena idea el embargo en contra de Cuba porque le daba mucho aire. Armas ideológicas, ¿no? Exactamente. Y sí, y como lo puedes ver en Twitter, en cualquier discurso público de intelectuales de izquierda, pues obviamente no de todos, pero de algunos, es justamente que Estados Unidos quiere invadir a Venezuela para agarrar su petróleo, y tomar su petróleo, cuando la realidad es que ya otros imperios, China y Rusia, ya lo tomaron, ya lo tienen bargado, así que pues es hasta, digamos, problemático ese tono discursivo, ¿no? Sí, pues ya lo veremos, querido Tocayo, y bueno, pues interesantes las lecciones que da Venezuela, porque además también le daría una señal negativa a otros gobiernos de la zona, sobre todo pienso en Cuba, pienso en Nicaragua, ¿no? Incluso Bolivia es una democracia, digo, uno puede estar de acuerdo, pero es una democracia, pero sí que mandaría una señal muy fuerte, sobre todo porque es un Trump que también ha dicho, ha echado atrás las políticas de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, en fin, es muy interesante con las consecuencias que se puede tener, y también la oposición de México, ¿no? Porque si Maduro cae súbitamente, México y su política exterior queda como... Y fíjate, lo interesante es que México, la capacidad productiva de petróleo de Pemex, ha ido cayendo a lo largo de los años, por ahí leía un análisis que justamente México podría aprovechar esta coyuntura de que Venezuela ya no está exportando a Estados Unidos, y empezar a exportar incluso para las refinerías que tienen capacidad de crudo pesado, y le dicen, creo que amargo, en Texas. Y el tema es, toda esa capacidad que Venezuela mandaba de petróleo pesado y dulce, creo que es, a Venezuela, ahora pues lo podría tomar México a través de la producción de Pemex, porque nosotros no tenemos capacidad productiva o de refinación muy eficiente. Entonces, pues hasta en ese tipo de cosas se está afectando hasta nuestro país, y como hemos dicho muchas veces en este programa, un estornudo en otro país muy lejano, pues tal vez Venezuela, que tampoco es tan lejano, puede causar estragos en un tema geopolítico de petróleo como nuestro país. Así que, pues veremos qué pasa en estos días, yo creo que ya el régimen de Maduro está en sus últimas, están a punto ya de ahogar al niño, más bien al dictador, no al niño, y pues ahora sí que la presión internacional se está montando cada vez más. Habrá que seguirlo muy de cerca. Gracias, Tocayo, por estar aquí. Gracias, Tocayo. Gracias, Tocayo.